¿Qué es el simulador de vuelo? Muchas gracias a ti, como siempre. Como tú bien dices, en marzo del 2014, casi dos años y medio desde que desapareció este avión, casi pareciera como en los años 40, en la época de Amelia Earhart, desapareció el avión y pasaron más de 45 años para que se pudieran encontrar los restos de aquellos aparatos. Hoy, con la tecnología de los tiempos de hoy en día, pareciera que un avión pudiera desaparecer, desaparecieron de las pantallas de radar, llevar durante más de dos años búsquedas que han prácticamente abarcado más de 120 mil kilómetros cuadrados a lo largo del índice de las cosas australianas, cerca de 136 millones de dólares en inversión por búsqueda, y hoy no se sabe nada. La propia agencia investigadora australiana y algunos informes de la propia agencia investigadora del FBI, dejan ver que el piloto del Malasia 370 había aparentemente practicado un simulador casero, una ruta similar, y sin que nadie se atreva a decir que pudiera ser el caso, hoy pareciera que pudiera ser una de las posibles hipótesis de un suicidio, aunque nadie lo ha declarado como tal. Pero Jorge, el hecho es que sí. No, no, es que lo que pasa es que si decimos el señor lo había practicado, despegó y se lo llevó, ¿qué pasó con el copiloto? O sea, ¿qué pasó con todo? No sé, para empezar con el copiloto, Jorge. Bueno, mira, desafortunadamente en la historia de la versión moderna ha habido casos, a principios, a finales de los noventas, un avión despegando Nueva York, uno de los pilotos mató al otro piloto y hizo un suicidio masivo desafortunado, que finalmente mató a todos los pasajeros de aquel avión. Hoy la hipótesis pudiera apuntar a una cuestión similar, pero insisto, me parece que es una mera hipótesis, porque el hecho de haberle encontrado a este señor esa posible ruta, pues tampoco quiere decir que el hombre sea suicidado necesariamente. Y lo que dirías tú es que faltan elementos para, digamos, no sé si algún día los tendremos, pero faltan elementos para poder tener certeza de qué fue lo que ocurrió. Oye, Denise, es que el tema de fondo, más allá de lo que haya podido haber ocurrido, es que ese avión le perdieron las de vista, los controles de radar de Malasia y de Vietnam, y cuando los controladores de las pantallas de radar de ambos países lo quisieron buscar, el avión había desaparecido, pero no por arte de magia, sino porque los encargados de ver y de visualizar esas pantallas no sabíamos qué estaban haciendo y no le pusieron el ojo al avión. O sea, una distracción en donde perdieron un avión. Pues yo diría que más que una distracción, una verdadera responsabilidad, ese creo que sea el fondo, ese me parece que es el fondo de parte de la investigación que eventualmente ningún país ha querido asumir como caso. A ver, Jorge, espérame, déjame hacer un corte y regreso contigo. Estamos platicando con Jorge Soderlán Peloto desde Doha, Qatar, sobre esta información, que en realidad no es una solución a qué fue lo que ocurrió con ese vuelo, un vuelo que, pues, es perturbador por el simple hecho de que es un enorme avión. Un 300, bueno, el vuelo 370, que era un qué, un Boeing, ¿no? Era un Boeing 777, un Boeing 777, sí, bien. Bueno, un Boeing. Pues sí, como tú bien dices, es perturbador, aunque a pesar de que es un avión de una envergadura de un tamaño muy considerable en la inmensidad del océano. No, no es nada. Prácticamente una aguja. No, yo sé, pero de todo lo que es perturbador es lo que tú dices, es un avión que despega, desaparece, que nunca hemos encontrado restos, que no sabemos exactamente lo que pasó y que la única elemento, ahora sí que la agujita que tienen los investigadores, es decir, bueno, en la casa del señor vimos que había este trayecto posible, que lo había practicado y eso es todo lo que hay, es la hipótesis del suicidio y tú dirías, es la hipótesis de un suicidio, pero además hay que agregar la irresponsabilidad de que las torres de control de la zona se hayan percatado de que el avión no estaba de repente y cuando quisieron buscarlo ya no lo encontraron por ninguna parte. En todo caso, estaríamos hablando, en caso de confirmarse el suicidio, sería un segundo caso muy cercano porque tenemos el del alemán que se fue a estallar ahí en los Alpes franceses. Ah, claro. No, estamos hablando ya, digo, yo sé que a los pilotos no les gusta, tú eres piloto, Jorge, que siempre dicen, oye, nos echan la culpa, rete fácil, porque es más fácil decirle la culpa es del piloto y no hay un problema en el avión estructural y demás, pero en este caso el tema del suicidio pues también hay que ver cómo prevenir una situación de esa magnitud, ¿no? Pues claro, lo que es un hecho, como tú bien señalas, es que ante la falta de pistas de datos para esclarecer este tema, pues hoy los que están en cargo de la investigación están de alguna manera buscando, no quisiera decir sesgando, pero tratando de buscar en todo caso una respuesta a la falta de información que hoy lo único que les permite es especular. Ah, es verdad. En cualquiera de los casos. Muy bien, pues Jorge, te agradezco muchísimo ya en Doha. ¿Qué hora son en Doha, Catar? Son las 10, 40, 20 para las 11 del 20, para las 11 de la noche. Bueno, Jorge, todavía es decente. ¿Alguna vez te llegamos a hablar allá en Malasia? Ya no me acuerdo, eran las 3, 4 de la mañana de mi hijo Bacheva. Ahora sí vas a escucharle una voz especial a Jorge. Te agradezco mucho, Jorge, gracias. Chao, chao.